El amor, todo es para ti y sin tu amor, yo no puedo vivir El amor, todo es para ti y sin tu amor, yo no puedo vivir La vida es para mí, te reconozca de calón Mi niño te llevo dentro de mi corazón Yo amo contigo, siento una emoción Y quiero besarte, que tienes más amor Hablando contigo, con toda esta canción Para que no te sea la llamada Yo no sé qué hacer sin ti Dime ya, ¿cuándo vas a venir? El amor, todo es para ti y sin tu amor, yo no puedo vivir El amor, todo es para ti y sin tu amor, yo no puedo vivir El amor, yo no puedo vivir Y yo doy la neti pa' combates, me dedico a esta canción Con la radio por el carajo de la luz del show La mamá ya me conmigo, ya con la mano de los aves Su hermosa simonía Te quiero ver ¿Dónde tú estás? Vente una vez Te hecha para allá Te quiero ver ¿Dónde tú estás? Vente una vez Te hecha para allá Te hecha para allá De amor, voy pa' ti Sin tu amor Yo no puedo vivir De amor Voy pa' ti Sin tu amor Yo no puedo vivir Todo es más así Record Music Studio Algo de los 100 RC Records World Red Music Simplemente trabajado por los serios de Texas Ahora vamos a darle pedra Ruben de los 100 No nos vamos a dar pedra Bueno, yo no puedo vivir